cuando la persona ella no se desprende de las cosas que el corazón de ella está apegada aquella cosa que el corazón está pegado se torna su dios su dios es aquello que ella está prendido aferrado entonces muchos no pueden recibir el espíritu santo porque aunque están adorando al dios verdadero aquí también adoran a sus propios dioses un muchacho me procuró y dijo así pastor mi problema mi problema son las mujeres mi problema son las mujeres yo no consigo derrar las mujeres entonces que son las mujeres para él su dios él vive en la iglesia él adora al dios verdadero más también adora a su propio dios que son las mujeres entonces nunca el espíritu santo va a ser llamado sobre él porque porque el corazón de él está dividido entre servir al dios verdadero y servir a las mujeres